La mano arriba, eh, 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 eh Fíjate, es normal que yo le story Parecen dos stories Igual no importa, men, en esto yo te grano Cada vez que tiro pistas, vos pendejotas llenos de grano Ey, fíjate, te dejo caducada y sos como Dory Te olvidás las preparadas porque tenés amnesia Entonces no podés hacer lo mismo, solo podés rap de la iglesia Ey, lo mío es diferente, no hables de Toy Story Vos os podés liguir porque no podés volar Y lo mío es diferente, ey, fíjate como vengo tranquilo Es así, paciente, ey, fíjate, el pibe en la banca Ey, amor, no te da like, rey, pon el estilo que te falta ¿Entendés? Te falta mucho estilo Porque es así como yo fluyo en el vinilo Y es así cuando vengo siempre la cota No hables de Toy Story porque hay una serpiente en tu bota No tenés amnesia, no tenés amnesia como armota Y el avión que no soy mi mando, yo la moto Y es así, vengo a demostrar No hay ADN y en tu cara no se va a identificar Después de Santa Fina que te cae y quedes muy deforme ¿Entendés? El curso es chiquito, el mío enorme Te mató por novatos, yo tengo esa sensación Que hablas de pegar piña, te doy dos y al piso Porque hoy me dicen el campeón Carlos Monzón No sé si lo entendés hermano, es un flow potente Te digo la verdad, en el rap yo te disparo Me comí tres horas de viaje encima de frente No pa' que me gane un gordo bigotudo y remambiado ¡Cállate! 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 Este idiota dice que se me va la voz Mis granos se quitan pero tú estupides no ¿Entendés? Es así como vengo y siempre la coto Quieres rapear hijo de puta se te mueve todo como un terremoto Ey fíjate es así que la hablas Hijo de puta vos te quieres matar Porque es así lo mío es invencible Ey te gano yo y eso es increíble ¿Entendés? Hoy te vas a tu casa frustrado Te comiste tres horas y hoy te vas muy frustrado Te lo repito de nuevo tranquilo vos eres un tonto Ey este es un bebe a porto Este es un ave corro porque tenga el culo por porro Es así como vengo hijo de puta vos pediste gorro Porque es así estos los doces estos no son raperos Estos vinieron allá con las nueve once Ok fíjate men que esto te pego con plasticola No puedes hacerlo si a vos no te doy bola Vos decís que hay una serpiente en mi bota Dime verga está en tu cola Es úpido no puedes ni rapear Cada vez que vengo rapeando muy tranquilo Fíjate en esto no es berreta Es decir que este entrega la cola por porro Hijo hijo de puta la entrega por una chupaleta Entonces no puedes ni flashear Sos un chiquito No tenes cash y guacho Y en esto si que compito Cada vez que rimando muy tranquilo No es un panzer Pero cuando rimo tranquilo a vos te agarras cáncer No pueden flashear si te traba el beat Vos sabes que en esto lo sigo así Vengo y demuestro todo esto ancestro Porque soy diestro y en esto Fíjate mi amigo te enseño el free Entonces no pueden estructurar Lo puedo yo golpear y masacran hijo de puta Puto se puedo matar Dice que tiene la pija en su cola Pero ya con mi free ya te deja en bola Me dice hola no le paso ni cabida Guacho nos vemos hasta nunca hay buena vida Guacho te voy a explicar como se hace esto Con lo que yo digo ni a palo apesto Que queres que te diga guacho nos vemos Vos sabes que en el frijón como un loco la remo Vos sabes que quemo con el sistema que tengo Vengo alto que no me para ni rengo Con un tiro en la rodilla te dejo y tu milla No hay rap vos sabes que vienes de la villa No quiero decir que yo soy un caco Pero vos tenes cara putito y tambien narco Así tambien me hago por ser alto trancha Vos sabes que te voy a dar un tiro en la panza Y te digo que con el rap soy sincero Te mato por novato así que en el flow yo prospero Te digo la verdad por rufazo y tuca Calmate un poco bobito cartelero No seas fácil si con el flow potente Te digo la verdad Luzel siempre lo ejecuta Para mi ustedes dos son alta puta Esto pasa cuando en la plaza te fumas tu primera tuca En el mano no se puede rapear Si sincero e hipocero si yo puedo aniquilar Redacto al acto soy exacto formo el pacto con mi rap Ustedes se quedan de cara conmigo no van a ganar Y que paso Luzel lo detono con rima en la tarima Se te encima y no perdió Vos decís que a nosotros nos da la buena vida Yo no te digo lo mismo porque tu vida acá terminó Te puedo decir si coincido con lo que vivo Mucho tiempo